El Centro de Informática ha trabajado con éxito en el mejoramiento de la red de sedes y recintos, en la ampliación de la canalización e instalación de nueva fibra óptica y de la cobertura de la red inalámbrica con equipo de última tecnología, el reemplazo del equipo de comunicación, el ordenamiento y reemplazo del cableado de red y el aumento de la velocidad de los enlaces de Internet. Mi percepción como usuaria de los servicios es que he notado mejoras. A partir del año pasado se han renovado los equipos en el laboratorio y también ha mejorado el acceso a la red en general en el campus. Este es mi segundo año en la universidad y como usuario de la red he visto que se han hecho grandes mejoras en lo que es el aspecto de la conexión. Por ejemplo, ya no sé si tienes que trabajar solamente en lugares como la biblioteca o en laboratorios, ahora podemos trabajar desde otros puntos como desde el comedor o en asientos, en los jardines, fuera de las aulas. Trabajamos para que los estudiantes de todas las sedes y recintos de la UCR tengan las mismas herramientas tecnológicas y de igual calidad que la sede Rodrigo Facio. Algo que me ha llamado la atención fue esta nueva red de UROM que se está habilitando ahora que permite que con una cuenta de usuario de un usuario UCR se pueda tener acceso en otras universidades del mundo. La Universidad de Costa Rica, por su quehacer académico, tiene un compromiso proactivo frente a las nuevas tecnologías de información y comunicación, no sólo en la búsqueda de una plataforma tecnológica para entregar servicios de Internet tradicionales de calidad, sino como un elemento integrador de la comunidad universitaria. Universidad de Costa Rica